El Partido Popular asegura que no hay candidato alternativo a Pedro Antonio Sánchez porque el presidente dicen no está imputado. Ciudadanos dicen que el pacto de investidura no se cumple de un día para otro. Ciudadanos ya ha remitido una carta al presidente del Ejecutivo murciano para pedirle que abandone San Esteban al haber sido declarado por el TSJ como investigado en el caso auditorio. Los responsables del PP insisten en que no hay motivo para la dimisión ya que consideran que Pedro Antonio Sánchez no está imputado. No hay candidato alternativo porque ni hay corrupción política ni Pedro Antonio Sánchez está imputado y lo único que pedimos es dejar trabajar a la justicia, que el presidente tenga la oportunidad de declarar para aclarar cualquier duda que pueda existir en torno al expediente del caso auditorio. Esa dimisión preventiva como persiguen algunos grupos de la oposición nos parece injusto y nos parece injusto porque afortunadamente pertenecemos a un partido que respeta la presunción de inocencia y que además no condena a inocentes. Desde Ciudadanos insisten en que Pedro Antonio Sánchez debe apartarse y dejar paso a un candidato alternativo para la presidencia. Le reclaman el cumplimiento del pacto de investidura. Eso sí, mantienen la calma y piden que se respeten los tiempos necesarios, tal y como ocurrió en los casos de los exalcaldes de Murcia, Fuente Álamo y Molina de Segura y el que fuera consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana. El presidente se tiene que ir, se tiene que echar a un lado y tiene que seguir gobernando otro miembro de su partido que ellos designan. Esto no es de un día para otro. El acuerdo, yo le recuerdo que para que el Partido Popular gobernara esta región, nosotros pedimos que se tenía que marchar el señor Cámara, pedimos que se tenía que marchar el señor Bascuñana y pedimos que se tenía que marchar la señora Conesa. Luego más tarde pedimos que se tuviera que marchar el alcalde de Molina, el señor Contreras. Ninguno de ellos se quiso marchar el primer día. Esto no fue una cuestión de un día. Al final fue un proceso, fue un proceso de dira y afloja, pero al final se marcharon. Ciudadanos solicitaba ayer una reunión con Pedro Antonio Sánchez. Desde la Formación Naranja esperan que el encuentro se celebre antes del 6 de marzo, día en el que el presidente del Ejecutivo murciano ha sido citado a declarar.